Sí, aquí estamos, muy felices de estar acá en Causete, en la provincia de San Juan, jugamos esta noche, pero lo lindo es estar así, acá con los chicos, estar en un lugar de donde tenemos un jugador en la división de reserva, que es Acarías, que es acá. Así que, muy feliz de estar con ellos, es una manera de recibir el cariño de ellos y darle nuestro cariño también. Seguir incentivando este deporte tan lindo, ¿no? Sí, sí, es muy importante que ellos jueguen, que se diviertan, que se formen, el deporte los hace formar, los hace estar conviviendo con algo sano, con algo que realmente los saca de todo aquello que está lejos de lo que es el deporte. El deporte es una cosa muy linda y algunos podrán llegar a River o algún otro club importante, pero lo importante es que hagan una vida deportiva y estén así, sanos, que eso es lo lindo. Bien, Don Ofrio, ¿es consciente el contacto con los jóvenes, los chicos, estrellas que vuelven a River, triunfos? Mirá, sí, acá ahora estamos en una función distinta, pero en River estamos trabajando para que River vuelva a ser River como pretendemos y como lo está haciendo. Están volviendo los jugadores que nos dieron tantas alegrías y están volviendo para darle también su esfuerzo y sus ganas, tienen muchas ganas de jugar. Y bueno, poco a poco vamos dándole más plantel al equipo. El equipo es un equipo que ha ganado mucho y que va a seguir intentando ganar todo. Y ahora aquí lo lindo es estar con ellos, estar compartiendo este momento de felicidad. ¿Qué es lo que lo lleva, aparte del amor al fútbol, cada lugar que pisa River? Bueno, llegar al contacto con los más chiquitos, ¿no? Bueno, eso es lo lindo. Vos cuando sos presidente de River seguís siendo la misma persona. Yo me llamo Rodolfo y yo pasé por aquí Causete hace unos años y era Rodolfo, pero hoy es como si tuviera una varita mágica, ¿no? Donde le puedo dar al que no tiene nada darle algo, al que está triste darle una sonrisa, al que está enfermo cuando vamos por un hospital, devolverle un rato de alegría a los padres. Esas cosas que te permite el fútbol, el hecho de estar en esto. Y uno tiene que hacerlo, yo lo hago todo el tiempo. Me encanta que River sea la campeón, me encanta que River solucione sus problemas económicos, pero la parte social es una de las cosas que más me atrae. Y hoy estar acá me hace muy feliz. Le digo porque estamos acostumbrados a verlo en las grandes cadenas televisivas, hablando, por ejemplo, en el último momento de lo que sucede con Teo, que viene, que no viene, que está comiendo empanadas. Bueno, y verlo con los chicos de Causete ahora nos genera mucha alegría. Mirá, en las grandes cadenas el tema de la empanada, todo es una broma. Él es el amor que tiene por su abuela y está comiendo su empanada. Yo simplemente quise decir eso, que él está allá comiendo las empanadas. Pero, no, todo bien. Y a mí hoy acá lo que me hace, como te digo, es, mirá, verlos ahí formados, esperando la posibilidad de algunos regalos que trajimos. Queremos, bueno, tratar que sigan en este rumbo. Bueno, muchísimas gracias y esta noche muy buen resultado. Como hincha de River también nos lo esperamos. Ojalá, es el primer partido que jugamos. En realidad nuestro gran objetivo es la Copa Libertadores, pero de cualquier manera también la Copa Argentina hoy.